Música 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 A entregarte mi cariño, un beso y un beso de corazón Dejémoslo con tu madre, y ahora de siempre es lo mejor Y con tu trama de flores, a entregarte con el sol Pero no necesito Y ahora te traigo mi canción, aunque no te voy a vivir A entregarte mi canción, aunque no te voy a vivir Y ahora 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 te voy a vivir